¡Suscríbete al canal! Estoy con mi secretaria, obviamente no voy a estar yo solo aquí sufriendo, aquí sufrimos en compañía ¡María, saluda! ¡Hola! ¡Bien! Está lista para leer vuestros comentarios del vídeo anterior Pero antes, os voy a decir las novedades que hay Que son el Benota Woken y el Mononyan Que están en la Spendekai Y ahí se van a quedar porque yo estoy negro de la Spendekai Pero tenemos otra cosa, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, aparte de todo esto Aparte de todo esto que os estoy enseñando Aparte de todo esto que hay aquí Estas semanas pasadas Y el nuevo mapa de llanuras Macetalisa Que yo no he llegado todavía y que ya llegaré ¡Tenemos la hora del terror! Estas cosas sí que me gustan Entabla amistad con un cazamentir El de rango S Gana secretos del arma y monedas especiales de las misiones de eventos especiales Oh, toma ya Vale, pues con este sí que lo voy a cazar Esto está hasta el 17 de septiembre Así que tenemos tiempo de sobra para hacernos con él Ah, por lo de siempre Prueba la hora del ultra terror Que tendrán más posibilidades en la otra pesadilla Gástate pasta en la Spendekai Consigue esto si tendrán más posibilidades Paso, paso Dale comidas Paso Que yo siempre los he casado sin comida Paso Y... Pues ya está La, 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 la ¡Hala, qué misiones! Ah, 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 ah Bueno, va Vamos al lío, vamos al lío María, aguanta un segundo Que te voy a decir que me da los comentarios Ya, espera One moment Fuá, qué miedo María, lo que te estás perdiendo, María Luego lo veo El superdemonio, el superdemonio Madre mía, qué miedo da Fuá Ahora, listo A ver, voy a ver cuántos niveles son Madre mía, esto es un montón No llego, yo no... Bueno, quince fases Vamos Pues yo... Bueno, empieza a leerme los comentarios, María Cuando quieras Yo voy con esto corriendo Vamos a ver A ver Hugo Pio Cornel dice Espaltino, tengo la misma mala suerte que tú tienes Todos tenemos mala suerte, Hugo ¿Qué le vamos a hacer? Es la maldición de Weaver Wobble Sebastián Raúl dice Pregunta ¿Marichan juega a Weaver Wobble? Oh A ver, María, cuéntanos ¿Tú juegas a Weaver Wobble? No, no, no Me lo descargué cuando salió Y... nada Hice... Los primeros niveles Y como me aburrí lo desinstalé Yo prefiero el yokai de la Nintendo Es mejor Ah, claro Es que a ti te gusta ver mis vídeos Dile la verdad Tú lo juegas porque ves mis vídeos Claro Claro, claro Me has pillado, me has pillado, eh Si es que lo sabía No te podías resistir a ver mis vídeos Jugarlo por YouTube Con el mejor gamer del mundo mundial Vamos a ver Mmm... Ah, por cierto Hay muchísimos comentarios Porque ya les he estado echando por ahí así un ojo Que... Claro, como yo había cumplido años Y todo eso Pues los espantanitos me han estado felicitando Y... Así que nada Que a los que me hayan felicitado Pues que muchas gracias Es que es verdad El vídeo anterior fue el de tu cumpleaños Ahora que me acuerdo Claro Te felicitaron un montón, eh ¿Has visto qué majos son los espantanitos? Si Son súper buena gente Y bueno Y digo eso Porque hay un comentario Que también va para ti Ah ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ya verás, ya verás La que has liado, espantino ¡No! Marcel Guinard dice Felicidades, Marichan Y dile a espantino Que es menos Splatoon Y más Weaverwove Ya estamos, ya estamos A ver, Marcel Pero es que a mí me gusta el Splatoon A mí el Weaverwove me tiene negro No me sale nunca nada Estoy harto Déjame jugar el Splatoon Se tiene encalado ya, eh Jolín, que a mí me gusta jugar con las inclincas Y lanzachorrazos Y no hay espendecai Que me trolee Me mola más el Splatoon Pero aquí estoy Aquí estoy sufriendo Y grabando Weaverwove Para que veáis Si soy buena gente Si es que soy buena gente Al final y todo A ver Luciana Dice Espantino Eres el mejor Y eres genial Y estoy seguro De que vas a conseguir Un Jokra y buenísimo Saluda Pues yo te saludo Repíteme el nombre Anda Luciana Luciana, Luciana Pues yo te saludo Y ya sé que soy el mejor Está feo que yo lo diga Por eso me lo tenéis que decir vosotros Así que Gracias Y a ver si me sale un Jokai decente Alguna vez Yo con cazar Cazar mentir Decente me vale Gracias por tu apoyo Gracias por tus ánimos A ver que me sale A ver que me sale estos días Denny Gamer dice Espantino ¿De qué rango eres? Ah ¿Yo? Pues yo soy super mega legendario O sea que soy SS Hombre Hombre ya Hombre ya Por lo menos Vamos al caldero Vamos Cristian Grago dice Eres el mejor espantino Felicitaciones Gracias Si me gusta Que sepáis apreciarme Por lo que soy El mejor del mundo mundial Pues claro que sí Claro Claro que sí Y son buena gente Aunque sean Un poco Estrictos En lo de Weaver Weaver Son buena gente Son buena gente Es que nada Es que me quieren ver Sufrir Pero bueno Habrá que quererlos Que son espantanitos Habrá que quererlos Claro Sergio de un índice Espantino ¿A quién proscieren? ¿A María O a la inclinca? ¡Ostri! ¡Ostri! Que preguntas más comprometedoras Me hacen ¿No? Pobre inclinca Pobre inclinca Pero María Yo que te quiero más A ti ¿Qué le voy a hacer? Tú me lees los comentarios La inclinca no Tengo que quererte a ti Lo siento inclinca Cúrratelo mal No Alma González dice Eres muy bonito Y espero que hagas más vídeos De yokai Ya estamos Bueno Mientras que María No me abandone Haré más vídeos De yokai Weaver A ver si me pongo Al día Con los eventos Es que estoy de vacaciones Y no tenía ganas de jugar Ahora has estado ahí Con los parquitos Y tu chat Y tu dinerico Y esas cosas Oye que también he estado contigo No te quejes Que está jugando contigo un montón El Splatoon Para que no llores Lo admito Lo admito No te acuerdas ¿Te acuerdas de aquella persona que te dijo que tenías pelo? No No Que eras bonito O algo así Pero que tenías mucho pelo ¿No te acuerdas? No Vale Pues ha vuelto a aparecer Y ahora dice Santi Review Dice Es para ti Lo estoy rico Lo del pelo Ah Vale Yo te Vale Te perdono Pero no me acuerdo Lo que me dijiste ¿Qué pasa? ¿Que ya le gusta mi pelo? ¿Qué va? Que te dijo que estaba lleno de pelo Jolín Pues claro Más achuchable Y más blandito Y más suave Y más todo Hay que tener el pelo El pelo bonito Ay Qué mono Vale Pero le perdono Le perdono No me acuerdo que dijo Pero vale Yo le perdono Sí hombre Hay que perdonarlo Pues claro Dice Brad Alvarado El saltino Eres lo mejor del mundo mundial Más que Wisp Toma Toma Pues claro que mono más Claro que mono más Quisiera tener un peluche con tu fondo Ah Pero es que yo soy único Y si hay peluches de mí Pues todos me vais a manosear Y no puede ser Yo solo me dejo manosear Por quien yo quiero María No digo nada María Puedes venir a tocarme cuando quieras María Ya Ya lo sé Unas caricitas Allí por la orejita Uy Aquí un fan me dice que me ama Espartino tiembla Eh 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 A mí la chatina no me la roba nadie ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Richard Eh Richard Richard Vale La puedes querer Porque todas la queremos Pero que sepas que es mía Jojojojo Forever Forever Lo siento Richard Ahí ahí ¿De quién eres propiedad Marichal? ¿De quién? ¿De quién? Que me entere yo Pues mía Yo soy propiedad De Espaltino Toma ya Toma ya Toma ya Espaltino Lo siento Richard Ha llegado tarde Jojojo Sí Mmm Y Vanilla Fernanda dice Espaltino Eres muy pro Salúdame Mmm Repíteme el nombre Y Vanilla Fernanda ¿Y Vanilla qué? María que no te he escuchado Es que estoy aquí concentrado Repíteme Y Vanilla ¿Qué? Yo le saludo Pero es que no me entera el nombre Fernanda Ah vale Y Vanilla Fernando Vale 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 Ya sí Es que se te escucha Como flojo María Ay Espérate que me pegó más Aquí ¿Ya? Creo que sí Y Vanilla Fernanda Ah Fernanda Sí Y yo diciéndole Fernando Vale Vale Y Vanilla Fernanda Vale Vale Pues hola Gracias Por los piropillos André Sánchez dice Oigan ¿Quién me dice cómo se consigue el escenario naranja de Roboniam? Fua Ya empezamos A ver Ah Yo no me acuerdo No me acuerdo Pero eso lo tengo grabado en otro de los vídeos Pon en el buscador de mi canal Roboniam Y te sale Roboniam Weeble Y te sale Que por cierto Lo tengo desbloqueado Y no he cazado a Roboniam Ahora que me acuerdo Porque siempre se me escapa Tengo que ir a poner uno de estos días Pero en el vídeo te he explicado cómo Que no me acuerdo Vale Fran y Gab Dice Espaltino Salúdame ¿Y qué le pasa a otros de tu especie? ¿O naciste solo? A ver Fran Yo te saludo Pero te voy a explicar ¿Qué otros de mi especie? ¿Qué otros? ¿Qué otros? ¿Es que no ves que yo soy único? ¿Es que no ves que no hay más nadie haciéndome la competencia? Eh Que bastante hay en el mundo con uno como yo Imagínate si tuviera que repartir las chatis entre todos los que son como yo No, 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 no No, no, no ¿Qué iba a hacer María? ¿Qué iba a hacer María con más como yo? Volverse loca Con un batante Deja, deja Solo existo yo Otro chico que se llama Fran Dice Marichan secretaria sexy Y una carita ahí con las gafas de sol esas negras ¿Sabes cuál es eso? Sí Esas, esas Eh, te tiene calado, eh Te tiene calado Me tiene calado Pero es que lo siento Es que ya Yo ya Yo ya soy despacito, eh Es que ya no ¿Sabes? Ya, pero no te gusta que te echen piropillos Sí, eso sí ¡Ah! ¡Ah! A todo el mundo le gustan los piropillos Hombre, claro Además, todos saben que eres sexy Yo no sé Ellos no saben Un día tienes que hacer un vídeo conmigo Para salir del vídeo conmigo Sí Que todos vean lo sexy que eres Sí, ríete Pero sabes que lo vamos a hacer un día, ¿no? Lo sabes, lo sabes El día que vengas a hacerme caricias Te voy a grabar Dios Los espaldanitos Los espaldanitos quieren verte Mira, manda una moneda Toma Los espaldanitos quieren verte Tienes que venir a verme Pues para grabarte Es por los espaldanos, María Es por los espaldanos Ay, vale Ya veremos, ya veremos Sí, sabes que sí Sabes que sí Sabes que siempre te engaño Siempre picas, María Ante mis encantos No te resistes Ay, Dios Sí, no te rías No te rías Que me entraba risa a mí A ver, María Léeme mal Léeme mal Que te pones nerviosa Léeme mal A ver, a ver, a ver Mario Fernández Dice Hola, espaldino Y Marichan Qué suerte tiene Tiene espaldino De estar Con gran compañía Tan buena Toma ya Pues es que es verdad Es que es verdad Y también dice Que eres el mejor De los yokais Más que los de rango F Oh Qué cosas más chachis Me dicen Ve, yo sí me emociono Y me concentro más Y a lo mejor Hasta gano la partida Y a lo mejor Hasta llego al Al bicho final Así tenéis que decirme Cosas bonitas Porque así me inspiro Me emociono Y me inspiro Y Y me sale mejor el vídeo Pues eso Espaldino Ya te estás riendo ¿Qué me han dicho? A ver Gisleno dice Espaldino Yo me acuerdo De un vídeo Donde comiste caca Ya estamos Ya estamos recordando Mi pasado oscuro Ya estamos La culpa fue de Ove Que me troleó mucho Y me hizo comer caca Pero era de mentira Es una caca de mentira A ver ¿Qué te crees? Que si no me hubiera manchado Y hubiera sido muy asqueroso Es una caca de mentira Pero era caca La culpa de Ove Es muy cruel ¿Habéis visto el bullying Que me hace? Es muy cruel Está Ove Es muy mala Es muy mala Se le tiene que pegar Algo de ti Marichan Ay Dios A ver Eduardo Narro dice Espaldino Eres el mejor Youtuber Se te quiere mucho Bien Bien Así me gusta Así me gusta Que sean mis fans Así Que me quieran Que me quieran Un montón Que no me quieran Ver sufrir Como la mayoría En verdad En el fondo Todos te quieren ver sufrir Lo sé Lo sé Pero bueno Hago como que se me olvida Y que no me acuerdo De que me odian tanto Que quieren verme sufrir Nada más Y bueno Me quedo con los comentarios Bueno Te intentas autoengañar Lo sé Cállate Déjame en paz Déjame No me hundas De la miseria No A ver Rodrigo Mirka dice Felicidades Espaldino A mi solo me salió Camelia Alá Pues a mi Camelia Todavía no me ha salido Y a este paso No me va a salir En la vida Pero bueno Ya es que me da igual Ya es que me da igual Lo que me salga En la espendeca Y como estoy tan harto Me da igual A ver si te sale a ti El esternian Por lo menos Para tenerlos todos Faluna Yáñez Dice Espaldino Creo que eres Mitad yivanián Y mitad león ¿Y eso es qué? Mitad yivanián Y mitad león Y mitad león Sí ¿Por qué? ¿Por qué siempre me comparáis Con bichos que existen? Es que no veis Que yo muero más Que yivanián Y que un león Es que no lo veis Yo muero más Hombre Yo muero más Vamos Vamos Alejandro Pérez dice Espaldino Eres tan kawaii Que me muero ¡Wow! Soy kawaii María Dile la verdad Soy muy kawaii ¿Verdad que sí? Sí Hoy Y yo me muero Cuando me dicen cosas bonitas ¡Ay! 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 En verdad me pongo colorado Cada vez que me leo Un mensaje de eso Soy muy blanco Cuando no tengo roña Pero en verdad Pero en verdad estoy colorado Espaldino Báñate Ya empezamos ¿Para qué habré hablado De la roña? ¿Para qué habré mencionado A la roña? ¡Dejadme en paz! No me dejáis jugar A Splatoon Nada que queréis Que me bañen Dejadme vivir En paz Fíjate No sepas No ni ahí ni hoy Que hace frío Hombre Y mojarme Y luego salí ahí Todo mojado Y secarme Y todo ¡Eh! No quiero bañarme No quiero bañarme No quiero Dejadme vivir en paz Por eso digo Pues sí Es que no habéis visto A los calamares Eh Que los calamares Del Splatoon Los echas al agua Y los matas Pues yo igual Tú Tú tienes cinta ¿No? Tú estás mojando Claro Si es que yo soy Medio calamar Que no entendéis Entonces ya tenemos Ya tenemos algo En lo que nos parece ¿Tú qué eres María? ¿Tú qué eres? Yo también soy calamar Calamar Yo quiero ser pulpito Para tocarte Con todos los tentaculitos Vale Pues tú el pulpito Y yo el calamar ¿Vale? Bien Yo soy de los octolín Vale Y tú la inclinquita Sí Vale Entonces eres mi inclinquita Espera Tiempo de oportunidad Tú apaguece Me falta 15 fases Bleh Bleh 5 fases Nada No he dicho nada Bien inclinquita Sigue leviéndome en los comentarios Vale Wicho dice Espaltino Eres un crack Marichan y tú Hacen buena pareja Apoyo el shipeo marítimo Mira hablando de eso Wow Wow Maritino forever Maritino Bueno ¿A ti qué te parece nuestro ship? A la gente le mola Si a la gente le mola Si a la gente le mola Será por algo Digo yo Es que hacemos buena pareja A mi me encanta Yo encanta de la vida Twin Clinquita Jotolín Yo creo que Yo creo que lo petamos ¿Ves cómo tienes que venir a verme? ¿Ves cómo tenemos que hacer un vídeo juntos? Claro Tenemos que hacer un vídeo vlog De nuestro amorcito Claro Para enseñárselo a la gente Para que vean todo lo que me quieres Si ríete Pero te lo estoy diciendo De verdad Tienes que venir a verme Y a darme abracitos Es verdad Es verdad Tienes razón El vídeo vlog Cómo el palitino Se ligó A Marichan Chan, chan, chan Es verdad Ya tenemos que contar Cómo fue Cómo fue Nuestros momentos Que no lo hemos contado nunca Bueno A ver Mira Otro comentario De nuestro ship De nuestro ship Veo Máximo Maritino Forever Los amo a los dos Se hizo unos cracks Saluda a mi espaldino Y Marichan Ala, pues saludale tú primero Yo por qué Porque las chatas iban primero Hola Máximo Qué rancia eres Ya estás emocionada Y te has puesto nerviosa Con todo lo que te he dicho Máximo Que te saludamos Que te saludamos Y nos gusta que te guste Maritino Yeah Maritino Forever A ver Salvador Callejo Dice Felicidades Y saludos Yo soy malísimo Aunque tengo suerte Oye Pues si es malo Pero tiene suerte Pues oye Tan malo no es Ya a ver Ya podía repartir un poco A ver ¿De qué te ríes ya? ¿Qué? A ver ¿Qué? Acércate al micro Que no se te oye La gente La gente tendrá puesto el corrector del móvil María No te oigo No me oyes No porque te has movido Está muy lejos No Estoy aquí pegando Ahora sí se te oye Pues a ver El padrino El padrino El padrino qué El padrino No me pierdo Nunca tus vídeos Ah que yo soy el padrino Jolín Oye Me han visto cara de mafioso ¿Qué le vamos a hacer? Tanto hablar de pilinguis Y de yates Y de mis millones Pues por Por eso El padrino Ahí Mari Molina dice Espaltino Me llamo Daniel ¿Me das un saludo? Claro Hola Daniel Un saludo pa' ti Johan Rojas Dice ¿Qué yokai es mejor? ¿Camper abajo O Damona? Veráte que me acuerdo Cual es cada uno A ver Damona cual era Si yo creo que lo tengo Damona A mi me suena De haberla visto En el yokai 2 Creo Si yo la tengo Esta Creo que es la La que lleva Una túnica Como un kimono negro Ya si la tengo En el equipo Creo que es esta ¿No? Esa 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 Es que como me Como son todos iguales Ya se me olvidan los nombres Y el otro Y el otro No tengo ni idea El camper abajo Pues yo Me parece que el camper abajo Era para pegar palos ¿No? Y esta es para Organizarte a los yokai Si es que es esta Claro Lo que estoy usando aquí en el equipo Ahora lo miro Pero no sé Pues depende Yo creo que tiene Yo creo que tiene el pelo negro Damona ¿No es la del pelo lila? Ah si si O lila Claro Por la que estoy usando Aquí en el weaver wobble Si es esta Te reordena los yokais Con el especial Que está bien Y el otro Para pegar palos Creo que era Uy Me he puesto aquí a pensar Y no le he dado el delirio Se me ha olvidado Pero tener un yokai Que te ordenen los Wip wobble Está bien eh Porque así puedes Puedes unirlos todos rápido Y subir el delirio rápido Cuando te haga falta Que de palos Hay otro montón Alejandro Algi dice ¿Cómo te sientes Al conseguir a Estermian Cuando buscas a Granicia Woken? A ver Un segundo Me lo repite Un momento Que ya ha llegado al jefe Ya ha llegado al jefe Por fin Y estoy en tipo de oportunidad Que me quedan 3 minutos Me he saltado a fase Que parece que no son obligatorias Luego las hago Ah Deseame suerte Sé que no me va a salir Pero Deseame suerte Para que te haces Alcáza Ventiles este Y ya Repíteme el comentario Bien Y repíteme Repíteme Que no te estaba oyendo Sorry Espaltino Eh No esperate ¿Dónde está? Eh ¿Cómo te sientes Al conseguir a Estermian Cuando buscas a Granicia Woken? Pues me quedo con una cara de póker Que no es normal Pero bueno Mientras que me vaya saliendo Yo caí que no tengo Vale Mientras no me salga la serpiente Y de acá abajo Yo feliz Me da igual Me da igual Cuales me salgan Pero los serpientes Y de acá abajo No Estoy harto ya El killer master Dice Espaltino Escucha este chiste A ver ¿Cómo maldiste Un pollito A otro pollito? Pues no tengo ni idea Un pollito Un pollito O sea Un pollito Un pollito Un pollito Pero muy malo Chistaco Chistaco Que los saludes también Ay que niño Vale Pues repíteme el nombre Y los saludo Killer master Killer master Sí Pues killer master Un saludo Pero por favor Sube el nivel De chiste ¿No? Un poco más decente Yo creo que No sé si te acuerdas En el otro En el vídeo anterior ¿Qué? Alguien también dijo Un chiste Y yo creo que es esta persona Ah pues puede ser Si es igual de malo Puede ser Sí, sí, sí Era muy malo Era muy malo Muy malo A ver Le voy a dar carne Voy a gastar una carne Que no me va a valer Para nada Qué asco A casa mentira Le cae genial Por normal Si le caigo bien A todo el mundo Hombre Menos a los haters Ala Sigo A ¿Te sigo leyendo? Sí, sí, sí Dime Dime Vale Samuel Jiménez dice Escucha, eh Que es largo Escucho, escucho Tengo un equipo muy bueno Shogunyan Demoniorco Garga Granicia Y León Alfa Pero me flaquea mucho en vida Y no sé si cambiara León Alfa Por Camper Abajo Que tiene un montón de vida Pero Su animasimo No es muy fuerte Si me pudiera ayudar Alguien Para ese día A ver Espaltanitos Lo habéis oído Eh Lo habéis oído Pide ayuda Así que Que no la respondió nadie Necesitamos vuestra sabiduría Yo de todas maneras Bueno María Tú querías Tú querías Ay yo no tengo ni idea Buah Buah No Yo León Alfa Lo conozco Y yo Lo he tenido todo el rato En el equipo En el Yokai 2 En la de ese A mí me encanta Ese Yokai El León Alfa ¿Y ese quién es? Es muy bueno Es un león Así como azul Que tiene como una katana Creo, eh Creo que sí Ah, sí Pero ese no es Sir León Claro Ese es Sir León Que lo puede evolucionar Si lo sube de nivel Se convierte ¿En qué se convertía? A ¿Qué? Es el Es el que digo yo Que sí, pero En el Weeble Wobble Si lo sube de nivel Evoluciona a uno más potente Pero a quién evoluciona Ahora no me acuerdo A quién era Ay, es que tengo Una memoria horrible Pero evolucionalo Sube de nivel Que te consigue Un mejor Yokai A ver si los espaltanitos Escuchan este mensaje Y no dan sus consejos Pero yo sí que me pondría Uno que tenga más vida Porque si no Te van a matar Muy rápido Y Yokai Que den caña Hay un montón Además si usas en el equipo Un Yokai Que tenga buen nivel Que te aumente el ataque Y La experiencia Bueno El ataque Que los anime Vamos Pues que Ganas En puntos Para pegar palos O O bueno Otro intento va Estoy todo el rato En la fase del jefe A ver si se me une Pero sé que no Pero bueno Como era para enseñar Todos los niveles Aunque me haya saltado dos Y el secreto Alá, es verdad Hay un nivel oculto Tengo que ver Cómo se saca Bueno espaltanitos Ya sabéis Decidme cómo se saca El nivel naranja De este Y bueno Y de las otras dos pesadillas Que me quedan También No Ahora que pasa No, espera Que se me ha parado Espera A ver Ya le he vuelto A que se me había parado La cámara Pero ya está Ya está ¿Cuántos comentarios Quedan? Pues no tengo ni idea Mucho o poco No deben quedar Ya muchos No sé Pues corre Termina de leérmelo Que me acabo la fase Gasto la moneda Que conseguío En la espendecai A ver qué nos da Y mañana grabaré otro vídeo A ver si me sale El bicho este Y a ver si me pongo Al día con el otro evento A ver Ah Pues Games Dice A ver ¿Qué dice? Vale Me felicita por cumpleaños Y tal Y dice Saludadme Hacéis los mejores vídeos Del mundo Sois los mejores Pobrecito Como se nota Que no he visto muchos vídeos Animalico Va Salúdale María Salúdale Hola Te saludo Yo también Yo también te saludo Hola Colegui Pero te recomiendo Que veas más vídeos En Youtube Porque si dices Que los míos son buenos Ejem Animalico Ah Eh Otro Mira Escucha Escucha Que esto Esto Quédate con lo que te va a decir Venga va Yamin Oven dice Eh Los eventos Son así de troles Cuando buscas algo No sale Dice Belsa Felicidades a Marichan Por su cumple Y Ains Espaltino Cuidado con las mujeres Que no se puede abarcar tanto Perdona Estás hablando con Espaltino El Ultimate Youtuber Espaltino Lo de Imed Espaltino El Pro Espaltino El Ligón de Playa Yo puedo con todas Pero María Te quiero a ti en verdad Eh Pero a ver Pero a ver Tú sabes que tengo que intentarlo con todas No esto como los Pokémon Más te con todas No sé No sé Tengo que compartirme con todas Pero en verdad Yo te quiero a ti Eh Que lo sepas Te quiero más Calinclinca Fíjate lo que te digo Bonito Eso ya Es amor de verdad Ah eh Si no Desde el verdadero Julián dice A ver que dice Ya que le cantaste a Marian coreano Espaltino ¿Eres de Kpop? Pues claro A ver Voy a decir la verdad Yo no tenía ni puñete la idea De que era el Kpop Pero Me haría Me haría mal a unas clases privadas Y me ha enseñado un montón de cosas Y me ha enseñado un montón de cosas Y ahora soy fan Ahora Ahora tengo la lista en el Spotify y todo Además María y yo tenemos nuestra canción y todo No digo más Claro Va dile Dile cuál es nuestra canción Pues mira Se llama Very, very, very Y el grupo Se llama I.O.I Toma ya I.O.I Para que la quiera escuchar Es genial Es nuestra canción Zaga Nuestro temazo Así cuando la escuchen Que se acuerden de Maritino Ahí, ahí, ahí Qué gran canción Qué gran canción En el próximo vídeo de Weeble Weeble La voy a poner de fondo Si no se me olvida Hablando de Maritino Brandon Vargas dice Maritino cada vez es más real Hombre Pero a ver Es que no lo creéis Que lo decimos de verdad Que no es postureo Que es de verdad Que María me quiere Claro María ahora ya es espantino sexual Para siempre Forever Ay, ay Yo ya tengo mi sexualidad Predestinida Así es Ya está Es solo de espantino Ya está Te has hecho adicta Me confiesa Sí La verdad es que sí Soy como la droga ¿Verdad María? Ajá Es que molo tanto Es que molo tanto Que una vez que me conoces No te puedes despegar de mí ¿Qué le vamos a hacer? Mola es más Mola es más Mola es más que Momo Toma ya ¿Ves? Y si ahora encima Sé quién es esto A ver ¿Qué más se cuentan los espantanitos? No Si no pueden quedar muchos mensajes ¿No? No Pero aquí me dicen otra vez que me aman Ya estamos Ya estamos La competencia Ya estamos Que me quieren robar a Chati Que lo intenten Que lo intenten No van a poder Si yo también Os estoy cogiendo ya cariño A ver Pero Es que mi destino es estar con espantino Es que yo eso ya No puedo cambiarlo Hombre Claro que no La vida es así Espantanitos Haber llegado antes A ver Ander Otro ¿Qué dices? María no te oigo Que lo sepas Hoy estoy que me río por todo Lo siento Ah vale Que te estaba riendo Por eso no hablaba Vale Si no te oigo A ver ¿Por qué te has reído? ¿Pero de qué te ríe? Cuéntamelo Escucha Escucha No A ver Oli Eres el mejor gamer Se te ha cortado No me entera de nada Que es el mejor gamer ¿De qué? De yokai watch Y de splatoon Buah Otro que no ha visto youtube ¿Y por eso te estás riendo tú? ¿Qué le estás haciendo al micro? Que no te oigo Solo oigo ruido ¿No me oyes? Ahora sí Pero antes no Cuando te estás riendo Solo oigo ruido Vale Vale Ya está Así así No me río No me río No hombre Te puedes reír Pero fuerte Para que te oigas Si no solo escucho Ruido Y no sé Que te está riendo Vale A ver Aquí hay un chico Que dice Mira Yo le había contestado Ya por youtube Pero mira Dice Luis David ¿Vale? Se llama Dice Bueno Te lo voy a decidir Porque es bueno Aquí un montón De comentar y tal Dice Que no leo Todos los comentarios De un usuario Cuando se ponen En plan Un montón Ajá ¿Entiendes? Y no lo leo Porque si leyera Todos los comentarios De una sola persona Estaríamos un vídeo entero Para esa persona Lleva razón Pero es que además Espaltanitos En vez de escribir 400 mensajes seguidos Podéis escribirlo Todo en uno Claro Y así María Tendéis hasta que termine Claro Tendéis que escribir Uno solo Todo lo que queda Ahí en uno solo Porque si no Son demasiados comentarios Para leerlo Y eso es verdad Claro Espaltino María No te dice No sé qué No sé cuánto Para que me regañes Para que me regañes ¿Cómo te voy a regañar yo? María Pero si yo lo sé Yo leo todos los comentarios Luego tú me los lees Pero yo ya los he leído Todos antes Cuando subo los vídeos Lo que no me da tiempo A contestar Pero yo los voy leyendo todos Y te digo María hay un montón de comentarios Ya toca Vamos a grabar algo Yo los leo Lo que pasa es que María Para leerlo Es mucho follón Si los vais dejando Todos sueltos Escribid todo lo que queráis Pero en uno solo Y María lo lee entero Pero no os escribáis 400 Que son demasiado Es imposible leer todo eso Así suelto Claro Yo solo voy cogiendo Por los importantes Claro Bueno Aquí hay otro chico Que te da elegir Entre la implica O yo Ya empezamos Pues yo creo Que lo he dejado claro ¿No? Me tengo que quedar con María Lo siento Inclinquita Evelyn Cuesta dice Espartino Salúdame Te deseo mucha suerte En el Weaver Warren Hola Evelyn Un saludo para ti Gracias por decirme Suerte Aunque de suerte poco Estoy aquí repitiendo La fase del demonio este Todo el rato Y no me sale nada Gabriel David Gabriel David dice Espartino ¿Qué? Te quiero tanto Que me tatué Tu cara En mi espalda Así Pues venga Quiero foto A ver A ver ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está la foto? Que no la veo A ver A ver A ver A mí sin pruebas Nada Eh pero molaría un montón Un tatu mío Un tatu de Espartino Molaría mil Molaría mil India Shogunyan Dice Eh Espartino Tiene vida especial No insultéis Pobre Espartino Ahí 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 A defenderme Ahí Así me gusta Así me gusta Son Espartanitos Y que me gustan Ay Que se han terminado De grabar ¿Por qué? Se ha detenido La aplicación de Weaver ¿Qué me estás cortando? No te termines Se me ha cerrado el Weaver Weaver ¿Por qué? No No Abre ¿Para qué? No sé Estoy abriéndolo otra vez Espera Siempre me pasan cosas Se ha decidido Había terminado la partida Se ha quedado Interminada Y ahí se ha quedado Y me ha echado Seguro que ahí Me iban a dar El bicho este Seguro En fin Pues María ¿Nos despedimos ya o qué? Que si no se va a quedar El video gigantesco De largo No me va a dar tiempo A subirlo Mañana grabamos otro Sí, sí Porque se me ha salido No me trollea las pendecais Me trollea ya el juego entero Los juegos me preguntan ¿Por qué juega la Splatoon? Os odiáis mutuamente Si me ha echado Me ha echado Ve Voy a gastar una moneda De las que mandan Las pendecais Y fin Estoy harto ya Pendecais Ven aquí A ver qué Vale Pues el piente Ves cara abajo Una de las dos Uy, me han dado más monedas Voy a gastar Voy a gastar la Misterio Una Misterio Venga, venga A ver A ver Que me van a dar Basura Bueno Me han dado a Sir León No está mal Porque así le subo el Animaxi Pero bueno Vale Pues nada Pues hasta aquí El vídeo del evento Mañana hablábamos otro María Dime Que mañana hablábamos otro Así te toca leer los comentarios Que nos lo dejen en este Si mañana Vale Pues así terminas con esos Y con los nuevos Y ya está Y Y Y Y Pues despídete Mañana más Adiós Hasta el próximo Hasta Uf, espérate Que he cumplido un montón de misiones Ahora que me di cuenta A ver que me dan Danme cosas Danme cosas Espérate, no Quiero ver qué son Espera, espera Que me van a dar money Vidas Money Y money Pues ala, danme todo Que no me había dado cuenta Que había misiones No me acordaba Por haberme hecho Las primeras fases Nada Pues mañana seguiremos Haciendo el vídeo Con la siguiente ronda O yo que sé Con qué Pues yo que sé Pues con lo que vea Que se me ocurra Pues ya vale Hasta luego Paltanitos Mañana más Dejanos un montón de comentarios Que María los lea Y todos en uno Please Please Ala Hasta luego Otri, otri Espaldanos Pero qué hacéis Con vuestras vidas Que no os suscribís A mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la de ilusión Pero el canal es verdad Es mío Y todos lo sabemos Y mientras Os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro Que os molan Yeah Wajaja Wajaja Mío, mío, mío